Acá venimos a Nores en cumpleaños. Una palabra, Nores, paciente a toda la gente. Venimos a Añen, entró, aculando, a tener aculora. Una palabra para todos, ángeles. Yo tengo Nores, tus palabras, tus palabras. Estamos entrevistando acá, directamente para todos. Yo tengo que decirle gracias a todos por considerarme una buena amiga y no sé yo, no, no. Y así como todos, me agradezco con todas las gracias. Igualmente, con las tuyas, pero con el actor, bueno, muy gracias. Gracias y espero que la pasen, pero la pasen bien y yo, sobre todo, nada, junto con todos ustedes. Claro. Gracias. Oye, has dicho gracias, yo me recuerdo. Dele, pero, no, 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 no. Ya está levanto ahí. Está haciendo el carro, veiga, está jugando Toshi y el sujadero. No, que no tiene que irme a la pelea de tu toco. Tomatín, me la quedas para hijo, te ha cerrado. Calga este, cuatro, tres, cuatro, tres, están. ¿Cuál es? Cuatro para Toshi y tres para, para el sujadero. Ah, con la veinte. Ah, con la veinte pistas. Con un de cuarentina o veinte y dieciiete. Veinte y dieciiete para el cine. ¿Y para ti que ganas que llegara? Orochi. ¿Cuánto? Orochi. ¿Cuánto? ¿20? ¿20? ¿20? ¿Ajustado? ¿Ajustado como siempre? ¿Ajustado como siempre? ¿Ajustado como siempre? ¿Cuánto crees que gane? ¿Quién crees que gane? Viendo sí, viendo sí, creo que por ahí los dos quedarían igual. Porque todavía si no pongan a jugar, ponen el choc. ¿El ASG? ¿El ASG? ¿El ASG? ¿El ASG? No vamos a ver qué trae? Bueno, pues. Bueno, pues, saludo para el ASG. Saludos a todos, pues, para toda la gente. Saludos para Yoche, Saludos para Huay Salado, que dice que... Se está retomando de nuevo el COF. Adiós. Para los hermanos mexicanos, Andrés, Luisa, Vaz, para Arby también. Y para saludos a Argentina y para todos los que nos ven. Claro, un saludo para... Bueno, no, de nuevo, saludo, saludo. Bueno, saludos para su lado, para usted, y lo demás que yo no por nosotros. Y este es lo mejor, sobre todo, yo a aquel con la que están participando en este evento grande Bueno, muchos felicitos por el bravo de ellos y suerte, ¿no? Y un abrazo y un reto de la guitarra que trae. Claro, a lo mejor ya logramos, ya recuerdo. Quiero mandar un saludo acá de Lima Perú para toda la gente de Argentina, para Carlos, para Brasil, para Uxeta, para mi amigo Cabecinha, para el rompeculos, Big Boy, para Rinaldiño, para todos, para todos, para la gente de México también que nos está viendo, y también para la gente de Ciudad, para Brasil, para Belli, para todos, y saludo para todos, acá estamos hoy en el pleno de Sony. Estamos tomando acá, para la policía. Están tomando acá. Están tomando acá. Tomando, no, sí nomás, tomando brazos, un saludo pornógico, entonces, que viene el copo de balda, un saludo de todos. Pará, pará.